¡Eh! ¡Eh! ¡No lo ven mucho! ¡Eh! ¡Eh! Mira, 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 mira! ¡Qué bonita lo hacen, eh! ¿Tú has visto? ¿Has visto que falla? Espérate, que la tengo de patas. Y mira si están todas buenas. ¡Ja, ja, ja! Alguna habrá mala, ¿no? ¡Hombre, pero! ¡A dónde está Marisol! ¡No, eso no la admiro! ¡Ahí está la mayor, ¿no? ¡Mírala, mira! ¡Marisol! ¡Marisol! ¡Eh! ¿Por dónde es? ¿Por dónde está? ¡No, señor! ¡Ahí lo deis! ¡Es la era! ¡Ahí debería de estar tú en pritches! ¡Yo debería de estar ahí! ¡Me va a decir de todo, la verdad! ¡Oye, como entienden la cosa! ¡Y nos pongamos a cantar aquí! ¡Vale! ¡Una, dos y tres! ¡Santorca! ¡Bien! ¡Santorca! ¡Bien! ¡Santorca! ¡Bien! ¡Coño, bien! ¡Se ha salido bien! ¡No te joder! ¡Bien, bien! ¡Santorca! ¡Bien! ¡Santorca! ¡Bien! ¡Santorca! ¡Santorca! ¡Bien! 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 Oye, mira, Javi se está riendo hasta de eso. Mira, ¿los oye? ¿Los oye? ¿Qué putada te han hecho? ¿Qué putada te han hecho? ¿Que te vas? Ni se te ocurra. Oye, ¿ha ido Tarino? ¿Ha ido o no? ¿Pero ha ido o no? Por el bocadillo. ¿El bocadillo que me ha llevaba? ¿Hacía agua? ¿Cómo se puede ir con agua? ¿El capote? Que si vamos a ir, pues están todos borrachos. Alfredo, Coqui, el amigo, el amigo. ¿Qué te has hecho? ¿Y en quién? ¿Qué te ha jodido la dieta? Chus, deja el autobús y vente a casa. Hombre, claro, no voy. No vas a venir corriendo. Coge el autobús. ¿Qué? ¿A la casera? Y dicen que... Mira cómo se le ríes a mí. Son como ya tres puros, nada. Lo menos lleva 16 cervezas. Dos botellas de champán. Tres o cuatro panchalanos. Y dicen que Gila tiene gracia del teléfono. Mira, mira, mira. A ver, ¿qué dice? Oye, Chus, no quieres saber nada. Vaya, qué cabronada que te ha gastado el jefe, ¿eh? Si no te pagan mil pedas a la hora, pues que no me las pague a mí como te la vas a pagar. Hombre. Che, tú si te tienes que ir, vete. Te llevas a tarir a los toros y luego nos pasan a nosotros la menuta. Vale, Chus, ¿no ha ido Pepe? Eh, Chus. Adiós, Chus. Chica, qué cabronada que estás, Chus. Para decir adiós, ¿eh? ¿Cuánto voy a echar? Te voy a poner a cabo. A mí me he perdido a la hora, a ti, de ese cabrón. Te invitaré a almorzar. Sí, sí, sí. ¿Cómo tiene que estar? Hostia, ¿cómo tiene que estar Chus? Para decir adiós, él, con lo que le fuiste al teléfono. Pues espérate, espérate, él te ha ido. Hostia, ha ido con la botella de agua y el... Eh, es tu salud, tío. Sí, es igual, la ves por la tele. Que no lo tenía bastante calentito, que las terminé. Mañana, puede ser mortal. Yo no sé nada, yo soy un trabajador. Este tío es la culpa, ese va a Madrid. El de la patronal, el de la patronal. No, la de comisiones. La culpa el jueves, Alfredo. La culpa la tuve. El milí. Uno tiene que tener. El del sol. Un pacho, un pacho. El chaparrán. No, 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 no. Nosotros queríamos llevaros a los zorros y el de comisiones os dijo que trabajadores... A los zorros nada. Nada. En bicicleta. No tienen derecho a tener coche. ¿Y cómo no había bicicleta? Como está Chus. Vamos a pegar una bicicleta. Ah, Dios. Si vais ahora a escapar de... Ya dice que se iba. Pero que no... Vamos ahora, vamos ahora. Ahora, luego, que tengo ya los petardos ahí escondidos. Che, el otro día... En la despertada de Ezequiel, que no lo vi, recogiendo petardos para tirarse los abertos y... Y se me han olvidado llenos de pacho. Como se encierne la laja, me va a pegar un susto. La pobre laja estará. Este allá ya. Este allá que se sale. Pero tú y los vídeos de primera nada, ¿eh? Eh, pues... Pues Chus estará... No, un primo es plado del puro. Chus estará. Un primo es plado del puro. Pero tu primo no está en el pabellón, ¿eh? Ahora se habrá ido. A por la novia. ¿Por qué no lo habéis visto en todas las fallas? Así ya te han entrenado. ¿Y ahora quién iba? Los... Los afiliados... Pancho está de mala leche. Los ciegos. Pero... ¿Sabes qué le desconecta el teléfono a Chus? ¿Sí? Hombre. El del bar. ¿Se lo has desconectado? Hombre. ¿Por qué? Pancho, ¿por qué? Porque me lo conozco. Que ya me ha surtido de Guadalajara. Yo me he matado a la familia. Oye, tía, estoy... Estoy de cine. Ayer me llamó a... No, y cuando he subido yo de Pomea lo ha dicho Marisol que había llamado. ¿Otra vez? Dice, no le digas que llamar. Ten, yo le voy a quitar el teléfono. Yo por qué. Yo no te voy a llamar a mi casa. Y cuando llama, dice... No está. No le digas que llamar. Eso lo ha dicho a mi hija y te dice. Siempre lo dice. Dice, no le digas que llamar. Para que no le digamos Chus. ¿Qué me sabe qué es? No le digas que llamar a la coña. Eso va raro. Se te va a borrar toda la caballeta de Chus. Va más bueno. Y yo estaba trabajando. Aquí llamaba antes mucho. Hasta que un día yo lo cogí y le dije, oye Chus, me parece bien que llames cuando no hay necesidad. Pero en vez de la vara todos los días... Sí, sí, de verdad. Ángel de Valle. ¿Y tú eres su jefe? Pero es porque no le digas. Mira, en un partido de fútbol que... Espera, dime, dime. Tengo que cortes. Es que hay que proceder a comprobar cierta apuesta. Me fue que para acá. Porque aquí hay dos personas que decían que tenían que hacer una apuesta. No, no te vayas a encargar todavía. Vamos a hacer una apuesta ya. Y yo sigo aquí y sigo los 5 kilos que tienen que perder toda la boda. Han prometido perder 5 kilos antes de la boda. 5 kilos antes de la boda. ¿Y qué no jugamos? ¿Y qué no lo bajas? ¿Yo? ¿Qué no jugo? Lo que quieras. Yo te... Atención. Bien, habla, habla. Aquí cambiamos todos los jugadores. No te subas, que no jugamos. Bueno, venga. Antes de ver. Eso, yo también. No, no, yo no, con lastre no. Pero bueno, que no jugamos. Atención. Momento, momento. Bueno, el número no sé cuánto. 80 kilos. 77 de quinto. ¡Ah! Espera. Atención, no más. No más, no. Consigue superar el récord. Bueno. ¿Tú quieres ver un récord ahora? ¿Pero soy un pésimo más que vosotros? Que esta no ha pasado a 120. Bueno, que lo pesa, coño. Es un tío alto y fuerte. 92. 92. 92. 92. Pues mira la cámara, hombre. Mira, la cámara y saluda. Bien. 92. Bien, bro. ¿Cómo te crees que pesa yo? ¿Tú? ¿Menos que yo? Tú pesas 85. No. ¿Qué va? Yo peso 72, 73. 72, ¿eh? Sin puro. Eso es lo que tú te creas, ¿eh? Bueno, bueno, 75. Eso es lo que tú te creas. 75. Hombre, con ropa no te... Uy, uy, que llevas un abril. Pero, no te joden. Bueno, ya que estamos. Venga, Ángel, asústanos. ¿Cómo que nos asuste? 67, bueno. 70. Bueno, con los zapatos algo más. 70. 70. 70. 70, verás. Pero, yo tengo un cuerpo a la medida. No, 75. Mira, Javi, cómo... 75, hombre. Yes, 75. Anda, pasa tú por la recámara. Espera, espera. Javi. Perdonad, pero yo estoy de cámara. No, 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 no. Javi, Javi lo menos pesará 78. Yo voy a quitarlo. Con un 155. Voy a quitarlo. Lo que pesa eso, casi 5 kilos, ¿no? Espera, que coja la clave. Si no, no veo lo que pesó. 76. 76. 76 anunciando. Hostia, un kilo en una tarde. ¿Cómo que un kilo en una tarde? No es presumaje, si por las... 76. Bueno, eh... Mira la cara de preocupación que se le ha cagado Baldi. Mantengo mi línea. La línea curva, como esta, ¿no? 76, igual como Javi. 76, ¿y pesaba? Hola, yo me relaciono sexualmente. Soy yo. Me ven, la remita para tantar la vida. No, 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 no. 76, ¿sí, Luis? ¿Quieres hacer detrás? Sí, yo creo que va a venir. Yo tengo que llegar a LWCС por 75 kilos. Yo digo que con 85 se… Yo digo que con 25. Nadie pierde 5 kilos aquí a la bola de Pilar. ¡Aumentarlos!